Buenas noches, estamos aquí con el grupo de español de estudios generales de la USMA, el grupo nocturno N02, y ellos están interesados en tener una videoconferencia con usted, pues ha leído sus ojos. Les presento a mi grupo. Encantada, ustedes ya saben, soy Rosmarie Tapia, su escritora, y estoy abierta a todas las preguntas sin censura. Aquí pueden preguntar lo que quieran, así es que yo estoy para responderles con el cariño que siempre me ha caracterizado que yo trato a mis lectores. Así es que adelante. Bueno, yo soy Daniela Meneses, yo leí su novela, se llama Vida del Compromiso, que habla sobre la vida de su madre. Y le voy a hacer una pregunta que le hice a la profesora, porque me quedó como de esa intriga, ya que en la novela habla de todos sus hermanos que se casan, tienen hijos, su madre que se casó, los hijos que tuvieron, pero nunca mencionó si usted llegó a casarse, tuvo hijos. No, yo fui la que le tocó cuidar a mi mamá. Mi mamá tenía una lesión cardíaca, y para mí no había nada más importante que retribuirle a ella el cuidado que tuvo con todos sus hijos. Entonces, no, yo no me casé, pero bueno, yo tengo hijos, pero tengo muchísimos sobrinos. Y en cada lector yo veo un hijo que orientado. Traten de hacer las preguntas de corrido para que el video se vea de corrido. Buenas noches. Mi nombre es Lady Ortiz. Yo leí su novela, Diagnóstico NPI, ya hace un par de años, y me ha quedado entre sus obras como la que más me ha gustado. Yo no quiero saber en qué se basó usted más que nada en el ciclo, ¿verdad? Tener eso. La novela inicia la historia con lo que nadie creía, una novela sobre indiferencia médica. No vamos a decir negligencia, sino como indiferencia médica. NPI, el título se da porque yo le exigí un diagnóstico al médico, y entonces el médico me puso en un papel NPI, y yo creía que era un diagnóstico. Y cuando yo voy a mi médico de cabecera, me dice, ¿sabes lo que significa esto? Digo, no. Dice, diagnóstico, ni me he idea. Y entonces, yo quise, a través de esa frescura del médico, hacer como una crítica. Pero gracias a esa novela, un internista me mandó a un reumatólogo, y él dijo, leyó la novela, y dice, yo sé lo que tienes. Y en menos de un mes tuvo el diagnóstico. Y gracias a Dios, después de un diagnóstico de 50 años, porque yo tenía la enfermedad desde los 14 años, ya yo puedo decir que estoy estable y controlada. Entonces, para que tú veas para todo lo que sirve la literatura, inclusive para encontrar el camino del control de una enfermedad. La otra pregunta, rapidito, ahí, para que, no sé, no haya baches. También estaba viendo que en la parte de atrás, tiene bastantes folletos, por decirlo así, de novelas que ha escrito, y estaba viendo que Roberto por el Buen Camino es uno de los que usan bastante en lo que es la escuela, porque da bastantes enseñanzas a niños, y bueno, no sé, también se le va a seguir a esta vez. Mira, Roberto, por el Buen Camino, tiene 93 mil ejemplares editados. Pero ¿por qué? Porque lleva un mensaje para esos chicos en riesgo social, las pandillas, las delincuencias juveniles. Un mensaje contundente, el crimen no para. No creas que vas a matar a alguien y después vas a ser presidente. Y el segundo mensaje es la segunda oportunidad. Una vez que esos chicos paguen su condena, hay que darles la mano para que salgan del mundo del crimen. Bueno, tengo otra preguntita. De todas sus obras, ustedes tienen algunas favoritas. ¿Podría compartir cuál de todas sus obras es la favorita su vida? Tengo dos. Vida de compromiso, la vida de mi madre. Para mí, mi novela estrella. Y la otra es travesía mágica. La novela que yo le hice a mi sobrino cuando tenía cinco años. Yo le dije, ¿qué quieres de regalo? Dice, hazme una novela donde yo sea el artista. Cinco años, pero no me cambies el nombre, porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Esa que tengo dos. Qué bueno, qué bueno que la hayas compartido con nosotros. Así es. Yo creo que quisiera aportar también a... Una pregunta, profesora. Una recomendación para nosotros, la mayoría de los que estamos aquí estudiando, que trabajamos, pertenecemos a la sociedad panameña, que enfrenta tranques, enfrenta todo lo que son los riesgos de la clase media y todo esto. Hacemos esfuerzo por pagar nuestra universidad. Pero siempre queremos como expresar nuestro pensamiento, nuestras ideas a través de una escritura. Sabemos que tenemos que tener mucha concentración para escribir algo, o expresar qué recomendación nos va a nosotros para poder iniciar esto de escribir algo. Mire, lo más importante es la lectura. Usted dice, no tengo tiempo de leer. Si hay tiempo, usted acuéstese 20 minutos antes. Haga un esfuerzo, organícese. Lea 20 minutos todos los días. No tiene idea la cantidad que van a sumar todos esos 20 minutos en lectura. Una vez que haya leído, a escribir se aprende. Escribí. Escriban, corrigen. Aparte de eso, en mi página web, yo tengo 37 videos, crees, que oriento a las personas cómo les es más fácil escribir. El primer video es Escriba Claro. Mire, el que escribe claro tiene lectores. El que escribe complicado tiene comentaristas. No, hombre, yo dejé ese libro por la tercera página. Yo no cerré. Qué pereza. Yo no voy a leer. Yo no le entiendo a ese hombre o a esa mujer. Entonces, el que escriba claro va a tener lectores. Porque nadie va a abrir un libro para enredarse en la vida y que va por aquí, va por allá. No, hay que expresar las ideas profundas con palabras sencillas y claras. Vean esos videos, uno semanal. Hay que tener paciencia, porque Roma no se construyó en un día. Así que vayan leyendo, ven los videos y a los seis meses ustedes se van a dar cuenta cómo ustedes cambian su expresión escrita. Ustedes no ven que el que lee no solo cambia la expresión escrita, habla bien, habla de corrido. Entonces, miren que en todos mis videos yo digo a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. La diferencia entre el éxito y el fracaso está en la lectura. Averigua que una persona que tiene éxito, el lector, constantemente lleva un libro en su mano, así es que a leer jóvenes. Y después escribe de manera más corrida. Muy buen grupo, profesora, muy buen grupo. Hagan preguntas, las que quieran. Se habrán dado cuenta que yo soy una persona sencilla. Yo nunca les voy a contestar de mala manera. Ustedes pregunten que estamos como conversando en familia. No sé si actualmente se encuentra escribiendo una novela o algo. Perdón que no te escuché. No sé si actualmente se encuentra escribiendo una novela o algún libro. Que nos pueda decir, un comentario o algo. ¿Con relación a usted o con relación a mí? No, a usted. No, que en estos momentos se encuentra en algún proyecto escribiendo una novela o algo. Estoy en un proyecto. Mira, yo escribo un libro. Dejo el borrador como tres meses en distanciamiento. Comienzo otro borrador. Cuando termino este, voy para este y a revisarlo. Cuando termino de revisar este, creo otro. Después que creo el otro, voy a revisar el otro. Por eso es que todos los años uno dice, oh, ya tiene otra novela, ya tiene otra novela. Eso se llama organización. Yo todos los días escribo, descanso el domingo. Pero todos, todos los días yo escribo. Entonces yo tengo una novela política. Yo no sé si alguno de ustedes leyó El Poder Desenmascara. El Poder no corrompe, desenmascara a los corruptos. Para que vean que dicen El Poder corrompe, pero usted quiere saber cómo es una persona. Dele en poder. Y en esa novela, en la primera página, el presidente muere. Y el vicepresidente tiene que escoger, seguir con su campaña, que falta muy poco, o asumir la presidencia. Y todo pasa en tres días. Los lectores me pidieron continuación de esa novela, pero con autonomía. Ustedes pueden comenzar por cualquiera de las novelas. Y esto es una novela política, porque el otro año se avecinan elecciones. Yo tengo varias novelas políticas. ¿Cuál es mi intención? De que el lector tome conciencia. De que somos nosotros los que escogemos a los gobernantes. No son los rusos, ni son los argentinos. Somos nosotros. ¿Y quién vamos a pagar las consecuencias de nuestra decisión? Nosotros mismos. ¿Esto qué indica? Que hay que votar por el que uno piensa que es el mejor. Si se equivoca, no importa. Pero usted hizo un juicio de valor. ¿Cuál es el presidente que más le conviene? Entonces, para el otro año, que ya está lista, viene una novela política. Una novela fuerte. Porque la gente tiene que enfrentarse a la realidad. Yo no les voy a adorar la píldora. Pero eso sí les garantizo. Ustedes cogen un libro mío y no lo suelcan hasta que no lo terminen. Se llama ritmo narrativo. Nadie coge un libro para aburrir. Se hacen decir, qué pereza. Y lo dobla. Entonces, usted, el escritor, tiene la obligación de atraparla. Atrapar al lector. Esa es la obligación. Entonces, ya estoy escribiendo la novela. No les doy el título porque capaz de que me meten preso antes de que la... Yo les doy una pregunta a ustedes. Mi nombre es Jesús Marín. Bueno, son dos. No relacionadas, pero son dos. Pero con respecto a la temática política de sus novelas. Usted se gira, usted gira en torno más hacia una crítica de la politiquería de hoy en día y de lo que vemos aquí en Panamá. O también usa su novela como instrumento para tratar de comunicar una perspectiva diferente, una ideología diferente. Las dos cosas. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Las dos cosas. Yo recreo la realidad y miro qué posibilidades hay de cambiar esta realidad. La tenemos nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la realidad. Entonces, está. Recreo la realidad, esa realidad que te golpea, que te duele el espejo. Pero también la perspectiva de que esta forma puede ser mejor. Yo tengo una trilogía que no hay trato. Una mujer que lucha contra la corrupción. Agenda para el desastre. Que es un presidente que se vuelve loco en el poder. Toma medidas muy fuertes. Y el retorno de los partidos. Y después, ¿a qué? El poder de ese lugar. Y tengo problemas con las novelas políticas que me reclaman. Pero es fácil. Yo le digo, oye, usted es corrupto. Dice, no. Digo, entonces, ¿por qué se siente aludido? Así es que, muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ah, sí. Por lo que estuve leyendo acerca de usted, sé que no toda su carrera fue escritora. O sea, no fue novelista. Fue un tiempo. Usted tuvo un trabajo de gerencia, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que incitó que usted comenzara a escribir? La lectura. Yo tuve un profesor de español en tercer año. El profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Y yo, desde muy jovencita, dije, yo voy a ser escritora. Pero ese proyecto a largo alcance. Yo entré a trabajar con mi hermano. Y dije, te he trabajado por 25 años. Yo tenía 23. Y después me retiro para escribir. Nadie te cree cuando tú dices dentro de 25 años. Pero yo soy una persona que no solo sueña, sino que lucha por cumplir sus sueños. Y ¿quién me iba a decir a mí que mi carrera en mercadotecnia me iba a ayudar al mercadeo editorial? Los escritores escriben y ahí dejan el libro. Yo no. Yo lo cargo, lo promuevo. Hago una vida comercial del libro. Porque aunque sea un producto intelectual, es un producto. Y hay que mercadearlo. El día que entiendan eso los escritores, van a ser exitosos. Tú no puedes decir, ahí se queda, pues, y ahí el que lo ve, que pasa. No, no, no. Tú tienes que mercadearlo. Entonces, eso me ayudó a mí a divulgar la literatura. Además, yo desde el principio, desde mi primer libro, yo busqué el contacto con el lector. Yo no quería ser solamente escritora. Yo quería ser amiga de mis lectores. Yo tengo un programa, Siembra de lectores. Ustedes buscan en Facebook, Círculo Virtual, Siembra de lectores. Tengo 5.800 lectores. Comentan sus lecturas. Ahí pueden ir escribiendo. Hacen una reseña. Lo que quieran ustedes comentar en esa página. Tengo 5.800, creo que 34 lectores. Agréguense a la página y sean parte de Siembra de lectores. Y tengo 300 círculos presenciales. Donde hay 5 o 6 amigos que lean. Yo los oriento. Tengo a mi cal comunitario, escolar en las universidades. Entonces, si el mercado no existía cuando yo empecé hace 18 años, entonces, ¿qué tienes que hacer? Terear el mercado. Eso es lo que no saben, no lo saben. Entonces, vienen las críticas y vienen los otros. ¿Pero qué podemos hacer ante eso? Nada. Porque siempre la persona, aquel que da un paso y sale de la fila, lo va a tratar de golpear. Porque se destacó. Pueden perdonarlo todo, menos que se destaquen. Pero ese es el precio que hay que pagar por alcanzar el éxito. Así que ustedes que le den palo, no importa, ustedes van a ser exitosos. Y después ustedes le ponen el disco de Sammy y Sandra y el que le pica que se arranque. A ser exitosos, jóvenes. Tienen que tener ese entusiasmo de vida. Y escriban. Ustedes comienzan a escribir. ¿Por qué no comenzar a escribir en sus tiempos libres la historia familiar? Porque después se pierde. Se mueren los mayores y se pierde la historia familiar. Aunque no la publiquen. Además, ahora hay formas muy interesantes de publicación sin que cueste mucho. Ustedes pueden publicar su libro en Amazon, en papel y en digital. Lo único que tienen que gastar es la portada. Porque la portada sí tiene que ser bonita. Porque si no, no se los compra. Y yo los puedo instruir. Ustedes no se imaginan la gran cantidad de escritores que yo he asesorado para que no los estafen. Usted, publicar en Amazon solo le cuesta 80 dólares de la portada. Más nada. Y yo me encargo de asesorarlo. Yo tengo un informe donde yo se lo mando y usted va página punto por punto y usted publica el libro. Lo puede pedir a precio de autor para usted en papel y los demás lo pueden bajar en la tableta. ¿Por qué no? Aunque sea para que lo baje la familia, la historia familiar. Esa es una buena práctica. Miren, Hemingway decía escriban sobre su patio interno a los escritores nobles. ¿Qué vas a escribir primero? La historia que te conoces. Después haces investigaciones, haces entrevistas, estudias. Pero los primeros libros, esa es una buena práctica. Y yo les veo a ustedes esa intención de escribir. Así que, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo les tengo otra pregunta. Sí. Esta, usted nos recomienda a nosotros escribir primero la historia, la historia de la familia. Pero no de nuestra generación, o sea, los milenios, nos encanta criticar y nos encanta soltar ideas liberales, que si somos pro a droga, pro a matrimonio gay, cosas así. ¿Cómo? ¿Qué recomendación usted nos puede dar para mantener, para tratar de comunicar una idea nueva, ¿verdad? pero sin que dejar que las emociones... Esa, yo entiendo que es indispensable tener pasión cuando uno está escribiendo sobre el tema que está escribiendo, pero a veces eso lleva, polariza mucho la lectura. ¿Cómo, cómo, si uno va a hacer, si uno quiere escribir algo de un tema con un estilo, una crítica, ¿cómo uniría para mantenerse de cierta manera activa? Mira, yo te diría que en tus primeros libros no lo hagas, porque te van a dar con la escoba, con el trapeador y con el cubo de trapear. Los primeros libros no pueden ser controversiales, a menos que sea tu propia historia. Si es tu propia historia y tú comienzas a contar la historia de tus familiares, tú en el último capítulo puedes contar tu punto de vista. Perfecto. Pero si tú vas a hacer una historia sobre todo el matrimonio gay, yo te esperaba tener más libros, una trayectoria, para que eso no te marque. Entonces, hay que tener, miren que yo quería escribir novelas políticas desde el primeros libros, principio, en Camino y Encuentro a un esposo de la dictadura de Noriega, pero entonces yo esperé pasar varias novelas para tocar ese tema. Entonces, hay temas que yo no podría tocar porque sufriría mucho, el abuso en niños. Yo no podría escribir sobre un abuso en niños, porque eso sería un enorme sufrimiento. Entonces, hay personas que sí pueden enfocar esos temas. Entonces, hay ciertos temas que no son para estudiar una carrera de escritor. Entonces, porque salen a matarte, quiero que se entiendan. Entonces, eso te puede hacer que tú te sientas después como tímido o no tanto como tímido, sino como aprehensivo para seguir escribiendo. Entonces, tú vas soltando. Si es sobre ti, puedes escribir todo lo que quieras, porque tú estás escribiendo sobre ti. Son lo que llamamos las novelas autobiográficas. Como hice yo, ni era lo que nadie creía, que es un testimonio personal. Entonces, si no, yo te recomiendo calma. Yo sé lo controversial que son los Millennium. Pero yo me llevo muy bien con los Millennium. ¿Saben por qué? Porque yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Un chico de Boquete fue el que hizo un enlace para una videoconferencia y yo me despido. Rosemary Tapia está cerquita de ustedes y está a la distancia de un clip. Voy yo a la feria de Boquete y el chico se me aparece y yo lo reconocí. Dice, ahora no está a la distancia de un clip. Digo, no, estoy a la distancia de un abrazo. Él creía que me iba a dar la vuelta y yo me moría de la vida. Él estaba muy contento y me llegó a los compañeros. Pero eso es lo que yo les digo. Esa conexión con el lector. Miren, yo recibo entre 80 y 100 correos al día. Yo lo contesto. Yo ahora que termino con ustedes, ya yo contesté los de la mañana y los de las 4 de la tarde. Yo contesto todos los correos que yo he recibido de 4 a 8 y media. Yo lo contesto siempre porque es más como una, yo creía que era una estudiante y me puso el celular y era de guánico o de bajo de huera. Y yo dije, esta persona no espera que yo la llame, yo la voy a llamar. Cuando yo mi voz y yo le dije, eso no puede ser, no puede ser. Digo, sí es. Digo, eres estudiante, si no soy la profesora. Una profesora que tiene 6 niveles, de primero a sexto año. ¿Usted sabe lo duro que es para esa persona? Y yo le dije que yo le iba a enseñar a usar Skype para que ella pueda dar una videoconferencia con todos los grupos. Ay, pero usted se va a tomar en ese trabajo. Sí me lo voy a tomar. porque eso es lo que hace la diferencia. Cuando una persona se siente atendida y estimada, eso cambia el mundo. Entonces, ese es mi compromiso. Le mandé un tutor del uso de Skype y en una semana yo le estoy llamando para explicarse. Entonces, esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Miren, yo tengo un canal en YouTube se pueden inscribir en el canal y yo este video que se está grabando muy bien yo lo pongo mañana no solo en YouTube sino en todas mis redes sociales. Entonces, las preguntas que ustedes hicieron pueden aclarar a un joven estudiante que haya leído un libro incluso a los que no tienen internet porque ellos en el teléfono ven el video y ellos están entrando a todos mis videos. Entonces, eso es importante. Y, Dori, que está tan abierta la tecnología. Dori, nosotros somos milenials. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rosemary. Todos estos chicos están muy entusiasmados con su conferencia, pero bueno, ya por falta de tiempo pues tendremos que darles y mandarles las fotografías. Mándame las fotos porque yo ahora mañana voy a editar el video y lo quiero subir mañana mismo. Dori, el próximo es el jueves, este jueves. Sí, ya la del jueves. Ah, perfecto, con mucho gusto. Y entonces jóvenes, recuerden a leer. Miren, y no es que tienen que comprar todos los libros, intercambien los libros entre ustedes, pero cuando se presta un libro mío, están cuidando porque si no se quedan con el libro. Así es que encantada de habernos conocido y un fuerte abrazo para todos. Yo los aplaudo a ustedes.